Saludos, saludos mis amigos, saludos y bienvenidos a este su canal Meridiano Deportivo TV con su amigo personal, con su anfitrión de siempre, John Aquino por acá. Su amigo John Aquino está acá nueva vez para compartir cada uno de los pronósticos, los análisis de los partidos del béisbol de Grandes Ligas. Señores que entran al día de hoy a la fase de series divisionales, esas series que nos apasionan, que nos ponen a vibrar, que las emociones definitivamente se ponen a flor de piel porque se cierra la competitividad de los equipos. Así que gracias por estar acá hoy, martes 11 de octubre, un verdadero placer, vamos a analizar cada uno de los partidos y por supuesto dar nuestros favoritos. Gracias a ustedes que siempre están ahí, dando me gusta a nuestro contenido, colaborando para crecer, para que nuestro canal sea cada vez más grande, llegue a cada vez más personas. Y eso nos agrada bastante. Gracias a los que se han suscrito en los últimos días y por supuesto a los que siempre nos comentan. Sofía Parra, Sergio Darley Peña, Juan González, Mario Fonseca desde Costa Rica, Ángel José Cortés Velásquez desde Ecuador, Evangelista Raúl Morillo también con nosotros. Rosduil Bracamonte, Jesús Vargas, Ender Mata siempre con nosotros. Los Patri B, Juan Carlos García, Evangelista Raúl Morillo, Sofía ya la mencionamos, Giovanni Fidel Guzmán Erasme, quien dice que viene la NBA y ahí hay que sacarte el plato aparte. Bueno, no es que hay que sacarme el plato aparte, hay muchos analistas también muy buenos en la NBA, pero la NBA es nuestra pasión principal, el baloncesto es nuestra pasión principal y también nuestra especialidad. ¿Por qué? Porque fuimos jugador, somos técnicos también ahora del baloncesto y además de eso, cuando hicimos una maestría en gestión deportiva, precisamente nuestra tesis fue directamente hacia el baloncesto. La defensa zonal en el baloncesto, pedagogía con respecto a eso, pero fue basada, ustedes saben que la defensa zonal se basa en el baloncesto viva, este es un baloncesto NBA, aunque la esquematización de individualización, perdón, la individualidad en la NBA también da cierto switch, cierto cambio con esquemas zonales. Esquemas zonales de cambios rápidos y eso hay que verlo, hay que verlo porque la defensa en la NBA es individual, hay un tiempo para usted no soltar un jugador en cuanto a la de cuando usted está defensivamente, pero los switch rápidos siempre son perseguidos por el ojo de quien entiende. Pero eso es otra cosa, nosotros ahora estamos en béisbol, vamos a esperar la NBA cuando llegue, que también es un deporte señores y se dan muchas cosas, pronósticos, análisis y por supuesto sorpresas, como en todos los deportes. Donde no vamos a buscar sorpresas será hoy, los análisis de hoy, los partidos del día de hoy señores, desde temprano estaremos viendo, disfrutando del béisbol, desde la 1 a 7 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, cuando el equipo de Filadelfia esté de visita en el Twitch Park de Atlanta, Georgia para enfrentar a los Braves de Atlanta, los bravos, unos bravos señores que gozan de una condición especial. ¿Cuál es la condición? Bueno, los bravos estaban sentados tranquilito esperando a ver lo que sucedía en una serie divisional que Filadelfia tenía frente al equipo de los Cardinals de San Luis, eso da cierta tranquilidad, eso da cierto nivel al equipo que está sentado, porque los equipos que jugaron esa serie divisional agotaron a sus dos principales lanzadores y esa es una baja notable, además de que siguen jugando la ruta, algunos, el que cruzó desde su casa con el equipo de Cleveland, que fue el único, irá ahora a la ruta, pero dos, dos o tres de esos cuatro que cruzaron, estaban en la ruta y así iban a seguir. Ranger Suárez, el venezolano zurdo, fue un buen pitcher Suárez durante toda la campaña, pero 10 y 5, 3.65 es su representación. Los últimos partidos sí le han dado con todo, le han dado un poco, 4.80 de efectividad, permitiendo 11.50 hit, mucho más hit que en tras lanzadas. Eso podría ser algo perturbador para Suárez y el equipo de Filadelfia Suárez, que por cierto tiene un relevo de 4.28, aguantó muchísimo a los Cardinals de San Luis, pero San Luis se encaquilló demasiado. San Luis desaprovechó, desperdició muchísimas oportunidades de fabricar vueltas, y además San Luis enfrentó a los dos mejores lanzadores. Suárez tiene nivel, pero enfrentando a unos bravos de Atlanta, que su ofensiva lució bastante sólida durante toda la campaña, sólida, sólida, el viento está soplando hacia adentro, eso podría ser un factor a favor de Suárez en esta oportunidad. Y el equipo de Atlanta, a los zurdos, lo castiga, le da muy, muy duro, 263, 263 con un promedio de envasarse de 338, muy sólido ese equipo de los bravos de Atlanta contra zurdos. Así que podría estar mal pasando el día de hoy el señor Rángel Suárez con el equipo de los Phillies de Filadelfia, que entró arañando, pero en playoff demostró muchísimo. El principal abridor del equipo de los bravos de Atlanta, un poquito resentido, ha estado en los últimos días, Max Fritt. Este Fritt, un zurdo de 14, 7, 2.48 de efectividad, 1.01 corredores de circulación por episodios, pero en los últimos tres partidos, 0.81 corredor permitía envase por cada inning lanzado, 7.31 hit por cada nueve episodios, menos hit de entradas y 2.25 de efectividad. Va en su casa, True Spar, equipo campeón, los Braves de Atlanta, descansado. Usted diría un poquito fuera de ritmo, ¿no? Ningún fuera de ritmo, no tiene tanto tiempo descansando. Hace unos días apenas que terminó la temporada regular y esta serie de comodín terminó bastante rápido. Repito, mejor lanzador de los Braves en su casa, equipo campeón, sólido contra zurdos. Señores, no se puede inventar, esto es playoff. No se puede inventar y este equipo de los bravos se ve sólido a ganar ese primer partido. Recuerden que en el video que subí ayer, analizando las divisiones, dije incluso que no dudo, no dudaba o no dudo todavía de que el equipo de Filadelfia pueda sorprender cuando tenga a sus lanzadores para enfrentar a un equipo como este. Yo no dudo que pueda sorprender, pero, pero hay una situación especial. Esto es partido tras partido y este partido me gustan los Bravos de Atlanta. Vamos a otro partidito, también temprano, tomando en cuenta la hora derecha de los Estados Unidos, 3.37. El equipo de los marineros de Seattle, ay, 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 muy bien jugaron los marineros, pero frente a un equipo que es plumón. Esa es la realidad. El equipo de Toronto, años por años, está amenazando. El equipo de Toronto, años por años, su picheo se le cae. Bueno, picheo también que hay, hay que ver también hasta dónde uno podría decir se le cae y lo que uno espera de ello. Y el equipo de Toronto también, que aunque fabrica muchas vueltas en los momentos importantes, se desaparece. Esa es la realidad del equipo de Toronto. Hay una situación que hay que analizarla bien con respecto al abridor del equipo de los marineros de Seattle. Seattle abrió el primer partido de serie de Comodín con el señor Luis Castillo. Tiró un partidazo a la piedra. La piedra estuvo duro, 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 duro de roer frente al equipo de Toronto, que es muy bueno ofensivamente. Acá cambian el libreto. Acá cambian el libre de los marineros. Traen a Logan Gilbert. Logan Gilbert son buenas lanzadoras. Fue el paño de lágrimas del equipo de los marineros en toda la campaña. 3.66, 3.20 de efectividad, 1.18 de WIP. En los últimos tres partidos también buena labor monticular, 3.32, 0.95 de WIP. Y por supuesto, 6.33 hit por cada nueve episodios. Es una muy buena actuación, una muy buena opción. Pero cambiarlo frente al equipo de Houston. Bueno, le lanzan bien a Houston, pero no era más confiable Luis Castillo para el primer partido. Entonces ahí es donde viene esa vertiente. Van a enfrentar al señor Justin Berlander. Hombre imbateable, hombre difícil, hombre que se pone muy, muy, muy incómodo, señores. Esa es la realidad. Ese hombre es difícil. Justin Berlander tiene que ser hoy peso por peso, libra por libra el mejor lanzador de la Grander Liga. Y más en estos momentos, en estos momentos ese hombre toma una concentración letal, una concentración fantástica y es difícil de batear. Que lo que le quiero decir antes de ver los números de Berlander o de decir algunos tips de Berlander, de que prácticamente el equipo de Seattle dice, bueno, yo voy contra el lanzador más difícil de ellos. No voy a poner un lanzador tampoco que vaya a perder, pero tampoco voy a usar a mi mejor lanzador para cuando use a mi mejor lanzador mañana en frente a un lanzador con menos nivel. Y entonces le saco ventaja en ese partido. No es que estoy dando este partido por perdido, porque no es un maco, Gilbert, tampoco. Es un buen lanzador, pero no tienen la mejor opción de ellos, así mostrado en la serie de Comodín, para enfrentar el mejor de ellos. Si no, bueno, tú me llevas ventaja como quieras. El lanzador que yo ponga hoy, tú me llevas ventaja. Pues te pongo a este para mañana sacarte ventaja a ti frente al adversario que tú me pongas. Probablemente frente a Franber Valdés, que también es bastante duro. Sería un partido mucho más parejo entre ellos dos. En el caso de Berlander, que repito, es un tremendo lanzador del 18 y 4. 1.75 carreras, señores, por cada 9 episodios. 1.75 de efectividad, señores, ese hombre es indomable a esta altura de juego con esa edad. 0.83 corredores en circulación por cada entrada lanzada. Wow, y se va profundo, 6 y un tercio. Y en estos momentos, en playoff, es que ese hombre come in y se va profundo. 6 entradas, está promediendo los últimos 3 partidos. 1.50 bajó más la efectividad, es decir, que cerró a todo vapor, cerró mejor todavía que como ha lanzado en toda la campaña. 0.78 corredores en circulación, redujo aún más la cantidad de corredores en circulación por episodio. Señores, este hombre no hay forma de analizarlo en contra. 6.06, usted diría, bueno, Houston está muy caro, pero ¿qué usted quiere? Que le da los más dineros desearle. Pues imposible con ese señor en su casa, en Minum May Park. El equipo que luce más sólido en la Grandes Ligas, sin dudas, ¿eh? Entre los Dodgers y Houston, pero Houston luce más sólido aún que los Dodgers de Los Ángeles. Ese equipo de Houston hay que ganarle en esta serie de playoff, en esta serie de post-temporada. Serie divisional frente al equipo de los marineros de Seattle. Yo no invento. Marineros de, perdón, Astros de Houston a ganar ese partido. Esa es mi opción en ese encuentro. Vamos a seguir, vamos a seguir con más. Misma situación que con Filadelfia en este encuentro. Cleveland frente a los Yankees de Nueva York. Los de Ohio van a Nueva York, al Yankee Stadium a jugar, frente a los muslos. ¿Qué pasa? Que el mejor lanzador por la milla, por mucho, del equipo de Cleveland, perdón, es Shane Beaver. Y después Tristan McKenzie en la campaña. Carl Quantrill que va hoy, no es que es un maco, no es que es un lanzador de desperdicios, es un tremendo lanzador. Un tremendo lanzador, pero, señores, en una situación normal, Cleveland iba a abrir con Shane Beaver y después Tristan McKenzie, como lo hizo en la serie de Comodín frente a Tampa Bay. Pero lo agotó en esa serie. Eso es lo bueno que tiene la serie de Comodín, que el que mejor récord tenga la regular tiene una recompensa. Bueno, descansa los primeros días y no solo eso, sino que tendrá su mejor pitcher y aquellos equipos que van a la serie de Comodín agotan su mejor picheo. Y Cleveland, Cleveland vio mostrar dos partidazos, eso sí, con esos dos lanzadores abridores. Carl Quantrill no es diferente a ellos porque en la temporada 15-5, 3.38 es un muy buen, muy buena carta de presentación, muy buen récord, muy buena efectividad. 1.21 gobernadores de circulación por episodios. Y en los últimos tres se enderezó aún más, se convirtió al hombre en una piedra. Era el lanzador que incluyó el anterior para el partido 3 de Darcy frente al equipo de los series de Tampa para asegurar en casa. Pues los tres partidos eran en casa, pero para asegurar ya el cruce a los play-offs. Lo tienen ahí en el que es un maco, es 1.58 de efectividad, 0.76 de WIP, 6.35 corredores en circulación por cada nueve episodios y transita aproximadamente 5 y 2 tercios. No le tenga miedo a que transita pocos episodios, 5 y 2 tercios. Ustedes vieron qué es lo que representa ese bullpen de los Cleveland, perdón, Guardians. Esos Guardians hay que temerle en esa profundidad del bullpen. Y no solo eso, sino el bateo situacional, el aprovechamiento de José Ramírez, el aprovechamiento de González. González metió un palo, aunque es un novato todavía, mucho por recorrer. Y esos veteranos, esos jugadores ya con algunos años en la liga, no son tan veteranos también, fuera de cualquier presión. Tomar los Yankees que vieron reducir su ofensiva, la retroofensiva de Giancarlo de Tanton en el piso, de Oswaldo Cabrera también. Todos han caído, Jocs prácticamente el que se ha mantenido bateando. Los Yankees del inicio de la campaña eran temibles. Es un equipo temeroso, un equipo, una artillería terrible de los Yankees al principio. Ganaron muchísimos juegos y quedaron cómodos en la serena regular precisamente por ese inicio bestial que tuvieron. Los últimos partidos, después del partido de las Estrellas. Ustedes saben la de Bacle, que fueron del equipo de los Yankees de Nueva York. Llevan como 16 partidos o más al equipo de Toronto. Los 3 de Tampa terminaron cerca 6-7 juegos. Así cerraron los Yankees y no precisamente con la mejor manera de manejar el equipo de Aaron Bond. A mí no me convencen mucho los Yankees. Hoy llevan un tremendo lanzador. Llevan a Gary Cole. Gary Cole es su carta de triunfo, es su carta de presentación. 13 y 8. Perdón, 3.50. 1.02 de Witt. Alguien una vez me dijo que Gary Cole no lo veía como ese pitcher seguro para garantizar una primera salida con los Yankees. Como esa seguridad de un pitcher que se tira un equipo encima. Como lo hizo hace un tiempo, recuerden, Madison Bougarno con el equipo de San Francisco. Como ya lo han hecho lanzadores como Berlander. Como lo han hecho varios lanzadores. Randy Johnson, Schilling hace muchísimos años con el equipo de Arizona. Que se han tirado esos equipos encima. Aunque este cerró muy bien. Este cerró, bueno, no cerró bien, ¿no? No cerró bien Gary Cole. Gary Cole fue todo lo contrario. Gary Cole cerró recibiendo palos y palos. Recuerden, señores. Gary Cole incluso rompió récord personal de más cuadrangulares permitidos. De más vueltas permitidas en un episodio. Le dieron 4.42 incluso en las últimas tres salidas. Es la efectividad, aunque su Witte es muy bueno, es 0.93. Son los corredores de circulación por episodios. Y 6.87 es el porcentaje de hit por cada nueve episodios. Realmente, señores. Tomando en cuenta. Tomando en cuenta. Los Yankees eran favoritos de 220, de 22. Favoritos amplios. Amplios, perdón. En su casa y en Yankee Stadium. Gary Cole no garantiza ahora mismo una salida. Sólida, sólida. Una salida buena, sí. Pero sólida, sólida, no. El equipo de Cleveland mostró que parejo, cerrado, en partidos de presión tiene para responder. Este luce un partido de pocas anotaciones. Esa es la realidad de ambos lados. Tanto por el bullpen de los Cleveland Guardians. Su pitcher abridor. El pitcher abridor de los Yankees, que sigue siendo Gary Cole, no es un mal lanzador. Y es relevo que podría despertar del equipo de los Yankees. Tomando en cuenta de que luce un partido a menos. Que los Yankees eran favoritos de 220. Yo me voy a inclinar por los Guardians de Cleveland tomando una carrera y media. Tomando una carrera y media. Emparejo bien en cuanto a las gabelas. Y definitivamente tiene que ser la mejor opción. El equipo de los Guardians tomando una carrera y media. El otro partido, señores, que se va a escenificar será entre los padres de San Diego y el equipo de los Dodgers. Igual situación acá. Agotaron a sus tres primeros lanzadores. Sus tres. Joe Musgrove. Blake Snell. Y por supuesto, Joe Darby. Los tres están trabajados. Hoy va Mike Levinger. Levinger 774.33. No es el lanzador ideal para ningún equipo para abrir una serie. Mucho menos para enfrentar a unos Dodgers de Los Ángeles. Un equipo que son de los favoritos a llegar a la serie mundial. Y por qué no, hasta llevarse a la serie mundial. Un equipo de los más sólidos, más completos. Que tiene también una artillería sumamente pesada. Incluso con la adición de Freddy Friedman. Entonces, señores, tomándose en consideración. Aquí no voy a analizar mucho. Mike Levinger, para abrir la serie. A mí me gustaría que el equipo de San Diego incluso sorprenda a los Dodgers de Los Ángeles en la serie. Pero este partido yo no creo que el equipo de San Diego pueda llevárselo a los Dodgers de Los Ángeles. Es muy sólido el equipo de Dodgers. Por eso no vamos a analizar tanto este. Los tres del día de hoy. Señores, hay muchos. O están caros todos los partidos. Pero hay que ser cuidadosos con estos partidos. No podemos tampoco irnos por la vertiente. Porque simplemente está muy alto. El equipo de Cleveland tomando una carrera y media. El equipo de los Bravos de Atlanta a ganar el partido. Y el equipo de Houston a ganar el partido. Son los tres nuestros hoy cerrados. Señores, verdadero placer. Para un servidor, John Aquino, Meridiano Deportivo TV. Compartir con todos ustedes. Invitándoles siempre a darle me gusta al contenido. Compartir, comentar. Y sobre todo, los que no están suscritos, suscribirse. Para que este canal siga creciendo. Lleve su rumbo favorable para compartir. Porque este canal nuestro también es de ustedes. Excelente resto del día. Disfruten junto a lo suyo. Todo paz. Dios mediante. Mañana otra vez por acá. Por este canal. Analizando los partidos. Y por supuesto, viendo los resultados. Excelente resto del día. Bye, bye.